Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo que en este caso vamos a mirar los resultados del desplazés. Yo creo, a ver, nosotros escogimos película, película no, perdón, libro. Nos gustan los dos, película y libro, pero vamos a escoger el bando que menos gente va a ver. Yo creo que es el bando de los libros, pero creo que ha ganado el de la película. Vamos allá. De hecho, hay conspiraciones que dicen que da igual el bando que escojas, que siempre va a ganar la misma. No lo sé, hay gente que dice eso. Son también en las redes sociales y en todos los sitios, Japón, España, Francia, UK, Estados Unidos, dicen eso, que siempre va. Ahora veremos. Da igual el resultado. Vale, no sé, ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Me puedo entregar la intriga? Bueno, pues yo, por película, yo creo que va a arrasar por votos. Nube de votos va a arrasar. 76 versus 24. Ya. Yo ya lo sabía esto, por eso me escogí libros. Me gustan los dos, pero no sabía cuál escoger. Y me cogí el que para que no se repitiera tantas veces el mismo bando. Pues acaso. Y vean, por ahora, por votos, victorias y demás. Vamos, que hay equipo ganado, amigos. Más combates. No sé si estoy preparado para esto. Pues... Lo dicho. O sea, 49% individual, 51% individuales. Yo estaba jugando siempre individual, no he jugado en equipo. Y 53% en equipo y 47%. Eso da como ganador a las películas, ¿cómo no? Pues según esta gente de teorías de la conspiración, pues está cumpliendo lo que ellos están diciendo. Que da igual, que siempre va a ganar Perla. Yo ahí no... Yo no opino. Yo no opino de eso. O sea... A ver... Bueno, sí. Sí. Y... ¡2, 1! ¡Tachán! ¡Las películas! ¡Ay! ¡Qué pena! Yo no puedo imaginar a los personajes de una historia como quiera. Pero podrás dedicar toda esa energía que ahorras en disfrutar de la versión. Vale. Según las reglas oficiales del festival, esta noche debes ver una película conmigo. Mmm... Llevas tanto tiempo ignorando el cine que ahora te toca ponerte las películas. Es que, libros o películas, a mí me gustan ambas. No sabía qué escoger, la verdad. Mmm... Y solo te juego individual, ¿eh? Y además, eh... Tengo un vídeo ahí que no se ha publicado porque no he terminado de editarlo. Eh... Que era para... Que estuve muy... A última hora porque me levanté muy tarde porque no me encontraba bien y había... Había trasnochado. A ver si conseguía llegar al máximo de... De mi bando. ¿Vale? Y al final... Ahora lo vais a ver. Pues lo que me van a dar. Pues sí. Ti, ti, ti. Venga, vamos allá. Vamos allá. ¡Suelto a los combates! Vale. A ver. Ti, 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 ti. Ahí está. 21... 21... Moluscos porque he llegado al máximo... Eh... Al máximo maestro de equipo de libros. Al final llegué. Si ganas, te dan 24. Si has llegado a tu maestro de equipo de películas. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós. Adiós.